Música ¡Suscríbete al canal! Yo pensé que era el otro equipo, lo vi fue de verde y blanco. Yo pensé que era el otro equipo, lo vi fue de verde y blanco. Yo pensé que era el otro equipo, lo vi fue de verde y blanco. Yo pensé que era el otro equipo, lo vi fue de verde y blanco. Yo pensé que era el otro equipo, lo vi fue de verde y blanco. Yo pensé que era el otro equipo, lo vi fue de verde y blanco. Yo pensé que era el otro equipo, lo vi fue de verde y blanco. Yo pensé que era el otro equipo, lo vi fue de verde y blanco. Yo pensé que era el otro equipo, lo vi fue de verde y blanco. ¡Esa capa no tenía peto! ¡Eso no mando! Eso nomás, gracias.